Y hoy acompañamos a 80 estudiantes de carreras afines con la aviación a su grado, una situación que en esta época de pandemia parece no ocurrir. Luego de años de formación, 80 estudiantes de carreras afín con la aviación pudieron cumplir el sueño de graduarse junto a sus compañeros y sin recibir el cartón por correspondencia. Los estudiantes estuvieron aquí en el hangar mientras sus padres estaban viendo la transmisión en un salón contiguo y posteriormente sus padres bajaron, recibieron a cada uno de los estudiantes y pasaron en grupos de a tres personas. Por más de tres meses la Universidad Indoamericana trabajó en los protocolos de bioseguridad junto a las entidades del distrito para realizar la ceremonia. Cuando nos dieron la noticia de que lo podíamos hacer presencial, obviamente con todo este tipo de protocolos, pues no, eso cambió mucho la emoción, el hecho de no arreglarse, prepararse para recibir el diploma, las fotos. Durante la jornada se realizaron cinco ceremonias con grupos de 15 personas, cada una se tardó una hora y media. Ya estaba mentalizado que iba a ser por virtual, lo cual pues siempre se espera que sea la gran ceremonia con la familia, entonces es muy feliz mi familia también porque es un logro y acá en la escuela con el avión es muy grato. Mientras los graduandos participaron de la ceremonia, sus padres siguieron en tiempo real el evento en pantallas gigantes ubicadas en otro salón. Es algo muy, muy agradable, estando presente con ellos. Al final, ya con sus diplomas en las manos, fue inevitable ocultar la felicidad. Satisfacción total, una alegría inmensa poder compartir, eso lo creo con mi familia, que es lo importante, mis padres, mi madre, mi padre, que están acá. Un momento único que merece ser inmortalizado en las fotografías y las mentes de los protagonistas.